Muy bienvenidos a un nuevo video más para mi canal El día de hoy pues como se pueden dar cuenta Estoy grabando de noche y la iluminación es una mierda Más de lo normal, pero Es que preciso romper el bombillo y toco comprar otro Y ese bombillo era no bueno, así que Me disculparán por eso Pero, pero, pero Volviendo al tema principal del día de hoy El sábado pasado hubo muchas revelaciones Revelaciones comunes y raras más que todo Pero fueron bastantes obviamente para Lo que hay ahorita, el BVB03 Donde están esos 5 hermosos clanes Y por fin empiezan, nos mostraron Cosas de golpe para Israel Palin Que literalmente no sabíamos nada de ellos Y solamente nos mostraron una doble rara Que adivinen para quienes ahora Con el como por si acaso ¿no? Como por si acaso no le han dado nada Así que comencemos Y empezamos con la doble rara Con esa hora Con Rombus Magos Si señores Se ve Eremusa Pueden ser Se ve muy genial Grado 2 9000 de poder Doble rara Bueno, lo digo La única que revelaron En el sábado pasado No te guarde cuando ataca Si tú tienes un Bangor Con Magos En su nombre Está al final de la batalla Gana 5000 de poder Y si tu Bangor Es grado 3 Tu oponente No puede interceptar A ver Está muy bien Realmente Qué buena carta Es un 14 Ella solita Cosa que está muy bien No puede interceptar O sea, la verdad Está bastante decente Pero No sé Yo en la personalidad Creo que Doble rara Es mucha rareza Para eso No sé Pienso Yo no sé Creo que Que sí O sea A ver Es cierto que Gana poder gratis Son 5000 O sea Pues por favor 5000 Son 5000 Déjeme decirle Y bueno Combinándolo con el poder Que tienen los Magos Con toda esa facilidad Que tienen los Magos Para Derivear críticos O derivear triggers Prácticamente Pues está bien O sea Si llegas a sacar un Trigger Mientras esté Pentágono Sería un más 20 O sea 15 Trigger Y ella 20 Un 29 La verdad Decente Y sin poder interceptar O sea Los interceptores especiales Se maman Etcétera Etcétera Tu cosa que ves La verdad Está bastante bien Y hoy nos vamos Es en orden Genesis primero Briolette Tomagos A mí desde que salió Esta carta Me encantó Y no por su efecto Sino por su diseño Y esta vez Me vuelve a encantar Maldita sea Briolette Magos Dos grados 9000 de poder Común Retaguardia Costo Conteles por uno Restea dos de tus retaguardias En la misma columna Que estonía Roba una carta Y uno de tus manguards Obtiene más 10.000 hasta el final Del turno A ver Arregla un problema De las magos ¿Por qué? Porque es que Si se pueden dar cuenta Las magos No El manguard Como tal De las magos No gana poder No gana poder O sea La única es hexagonal Pero depende De sacar triggers Si no No gana nada ¿Sí bien? Pentagonal Depende de sacar triggers Obviamente De lo contrario Es un base 12 Claro Ejerce muchísima presión Con ese posible Quintuble Drive O sea Totalmente de acuerdo Pero no tiene poder Y no hay manera Hasta el momento Aparte de esto De poderle darle Poder a esa unidad Al vanguard En cambio Esta hace que El vanguard Se vuelva un 22.000 Cosa que está Supremamente genial ¿Pero a qué costo? Un counter Y restear dos retaguardias Te da un más uno Porque tienes que robar Carta Eso está muy bien Pero Pero Te paraliza Entre comillas Una columna Porque tienes que restar Dos retaguardias De la misma columna Sonida O sea Eta tiene que restar Y tienes que restar Otra Si no tienes otra No puedes activar el efecto Tienes que restar Las dos obligados Por lo tanto Por lo tanto En ese caso Oracle perdería Un ataque A menos Claro está De que Perdieras el boost Sustituyeras a Briles Magos Por otra carta En la mano Y es como si No hubiera pasado nada ¿Por qué? Porque Briles Magos Te da la carta En la mano La puede llamar Y es como si hubiera sido Un nada Pero el Vanguard Gana más 10 mil Pero no podría esbustear A menos de que Substituyas esa carta No mal Pero entonces sería Menos uno Pero recuerden Que lo que le pasa ahora Con los menos uno No es que sean tan malos Así que Podría llegar a funcionar Es que darle 10 mil Al Vanguard Es muy útil En Magos O sea Valle venga Que fuera En la anterior versión Donde Amy gana poder Ella sola Donde Obviamente Imperator Gana 15 mil Porque yo Así que realmente Me parece Una muy buena Carta esta Habría que probarla bien O sea Igual Magos ha recibido Tanto soporte Y tan buen soporte Que está como Jodido meterla Pienso yo Pero Hay que probarla No hay de otra Se ve muy bonita Se ve muy útil La única forma Para que Tenga todos los ataques Completos Es reemplazando El ansioso Porque De nada sirve Con todo respeto Llego a atacar Con Pentagonal Magos Puff 5 ataques Perdón 5 Dora F Pero solamente Tengo un otro ataque Bastante O sea Como que No sirve La gracia es que Ataquen los 3 Y que Pentagonal Magos Pueda repartir los fringues Para donde se le dé la gana O sea Hace la intención Así que Tocas probarla A ver si funciona bien O no funciona bien Y terminamos Nuestras queridas Dioses Con Semilunar Magos Bueno Por la imagen La calidad de la imagen Está muy mala Pero No sé Se ve como Darks La primera versión Se ve como Más bacana O sea No sé De pronto Como lo que Era tan Darks Pero bueno Grado 0 5000 de poder No es inicial No es nada Ustedes saben que normalmente Los clanes reciben ese Grado 0 Broquencito Así que Este es ese Grado 0 Red de guardia Con el 3x1 Coloca esta unidad De tu soul Mira dos cartas Del tope de tu deck Coloca en el tope de tu deck Y en cualquier orden Y roba una carta O sea Que hermosura O sea Hace lo mismo que Rectángulan Magos Sin pluses Obviamente Pero al menos Te da soul Y puede llegar A revisar Y a bueno Coloco O sea Manipular del deck De esa manera Realmente me parece Muy útil No sé Si se utilice Yo en lo personal Créame que Si encuentro espacio La utilizo La utilizo porque Me parece Exageradamente buena Si Rectángulan Magos Lo hace Y posiblemente Lo hace mejor Eso es cierto Pero Está otra opción Como para seguir Haciéndolo Seguir haciéndolo Igual También hay que estar pendiente De que ya pues Actualmente OTT Si ya gasta Bastante Contemplas Y esta también Gasta Contemplas Así que Ahora que pensando Yo en lo personal Le intentaría Hallar un espacio En la baraja Igual si no se puede Pero no se puede Pero yo lo intentaría Sinceramente Y empezamos Con los Royals Si señores Bueno también me alegro Porque es que yo también Puedo con Royals Así que bueno Gift deck Knight Embrace Si señores Carta de una para Royals Grado 3 Sin Imaginary Gift Act Desde tu mano Si tu oponente Si el valor Que tu oponente Es grado 2 o mayor Costo Contenas por 1 Descarta esta carta Busca tu deck Hasta 2 de estos mismos Revelalos en tu mano Para tu deck Escoda 2 cartas De tu mano Y llamarás a retaguardia A ver No es mala No es mala Porque te hace un más 1 Cosa que está muy bien Pero Ya O sea Pues si te hace un más 1 Y todo chido Pero en el campo No va a ser nada Ya Y no tenemos que llenar Gift como para colmo Ahorita llega Alfredo Ahorita llega Palames Si creo que es Palames O sea Por favor Y actualmente Los grados 3 de Royal No son malos Así que Por favor La verdad Está bastante inútil Desgraciadamente Y seguimos con Spagan Si señores 9000 de poder Ojo 9000 de poder Siendo un clan force Retaguardia Cuando tu otra retaguardia Es colocar retaguardia Cuando tu otra retaguardia Es colocar retaguardia Eso suena tan raro Pero tan cierto Por efecto de una habilidad Esta unidad obtiene 3000 Y busteo hasta el final del turno Está muy bien Es muy bien Porque prácticamente Siempre Casi siempre No mentiras Porque casi siempre No Siempre Va a ser un 12000 Y Si llegado del caso No tienes grado Uno Vas a ser Un 12000 Bosteando Cosa que está muy bien Pero pues Actualmente pienso Que Royal Tiene Grado unos muy buenos Como para no colocarlos Atrás Igual es una muy buena opción Es como un Tampoco esperen la gran cosa Pero está interesante Se podría ahogar Y es más El arte me recuerda A A El Royal Paladine DG A El Tumail Y entonces Mamá Se ve bacano Me gustó mucho Este proyecto Pero Está jodido Está jodido Mirenlo sinceramente Y bueno Mis leones Ahora seguimos Con Gol De Paladine Las primeras carticas De este clan Ya igual También Con un Tocón De Royal Paladine Y esta vez Le toca el turno A Charger Grado 1 7000 7000 De poder Van Guardar Otra guardia Con los colocados De tu mano Este unidad Obtiene Más 5000 Hasta el final Del turno Números En unidades De clan Axel Perfecto Ya Y es colocado De la mano Ustedes saben Que se le puede llamar En batalla Sea gran Borra Puede llamar En batalla Así que está Realmente bien Y en la persona Me gusta Eso es un 12000 Por favor Es un 12000 Y se lo llevan Llamando En circular Axel 22000 Pasa cualquiera Excepto los force Está muy bien Y sin costo alguno La verdad Aguanta un cojón y medio Y seguimos con más Goldoblet Esparrow Si señores Grado 1 8000 De poder Retaguardia Cuando tu otra Retaguardia Es colocado En la misma columna Que esta unidad Por efecto De una habilidad De tus cartas Esta unidad Obtiene más 5000 Hasta el final Del turno Dos unidades Con poder Dos unidades Con poder Hágale Dele Dele Eso está Muy bueno Realmente Me gusta mucho Obviamente Si colocas En un 100% Axel No va a ganar El poder Para la gracios Colocarlo Ahí Es un boss De tres Y está muy bien Me gusta La verdad Estas dos unidades Me han gustado mucho Igual hay que esperar Obviamente Todo lo que Le vayan a dar A Goldball Pero hasta el momento Yo en lo personal Las voy metiendo O sea No sé cuál De las dos O si las dos Pero que gane Poder Así como porque Yo lo siento En un clan Axel Está muy bien Y ahora sí Faltaba un grado Dos para Goldob Para Indy Gal Este perrito Está muy genial Grado dos 9000 De poder Retaguardia Cuando tu vanguard Es colocado Si esta unidad Está en tu front row Costo Contemplas por uno Escoge hasta Dos grados Dos Cartas de tu mano Llámalas a retaguardia Y si tú llamaste dos cartas Roba una carta Literalmente Es un Contemplas Robar una carta Pero Pero aquí viene Lo pero Y el por qué Me parece Tan buena carta Realmente me parece Muy buena carta Llamo Las cartas Que yo llame No van a ser Como una llamada normal Sino van a ser Como un superior Gol Por decirlo así Y como la unidad anterior Por ejemplo El bubito anterior Que decía Que si se llamaba Una unidad En la misma columna Que él Por efecto De otra carta Activaba el poder Entonces Esta ayuda a eso Y realmente Me gusta Mucho 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 Ahora Ahora Veámoslo Veámoslo Más allá Veámoslo Más allá Y hagamos cuenta Que Se puede jugar Bien Pelinore Si este mamón Está acá Llega Pelinore Con sus perros Ray Activa el efecto Él Y Otras dos O sea Que montón De ataques Podría llegar a ser Con Pelinore Maldita sea Eso está Muy bueno Obviamente Tiene que ser Grado 2 o menor Si tienes una otra Esto es Paila 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 Pero realmente Está muy bueno Se compenetra muy bien Prácticamente Toco Double Paladine Y mucho más Bastardo Con Pelinore Eso sí Habrá que esperar A ver que le dé El tan preciado Sol Cerraco El Paladine Para que Pelinore Pueda llegar a ser Más útil Y otra de las cosas Que me llamó La atención Es que las tres unidades Son Hybris Si no estoy mal Este es Hybris Y cuando uno dice Gol Paladine Más Hybris Uno que se acuerda Garmore Así que Posiblemente Llegue a Garmore Cosa que sería Estúpidamente Estupendo Realmente Me encanta Garmore Lo amo Lo amo Me encanta mucho Garmore Así que Ojalá Llegue a Gol Paladine Y ya vamos terminando Y ya vamos terminando Ya van tres planes Faltan dos Narukami Dragon Dancer Regina Grado uno Ocho mil de poder Retaguardia Si tu oponente Tiene una o menos Retaguardia En su front row Costo Coloca estudiar en tu sol Y tres de tus retaguardia Eso tiene más Cinco mil de poder Hasta el final del turno Que hermosa carta Chaval Que hermosa carta A ver Ustedes saben Que un menos uno En Axel Pues Es jodido Es jodido Porque pues Axel Es bastante agresivo Pero Yo creo que Vale totalmente la pena Vale totalmente la pena Hacerte un menos uno Porque tres unidades Ganan cinco mil Por favor Eso es muy bueno Es buenísimo O sea A mi lo personal Me gusta mucho Depende como esté Narukami Yo la meto a cuatro Aparte que está muy bueno Se imagina De hombre Pero la verdad Está muy bueno El efecto O sea Dale Poder Garatiniano Bueno Es un menos uno Porque podría llegar Doler obviamente Pero vale mucho la pena O sea Vale mucho la pena Realmente Es como si Ella es un boss de ocho Normalmente En una columna Gana más diez Y en otro más cinco O sea Por favor La verdad Es mucho mejor eso A tener solamente Un boss de ocho Y que los otros Pues no ganen tanto poder Y todo O sea La verdad Está excelente Destacando Y vamos Con este dragoncito Que me gustó mucho Maldita sea El X-Chase Dragon Kit Grado cero Sin comerle poder El genérico ese Que es súper Hiper mega Bastardo Sigo Siento Un grado cero En retaguardia En retaguardia Cuando el ataque Le pega Durante la batalla Que esta unidad Que está boceando Retiro esta unidad Y es como una retaguardia En la front row Del oponente Y la bindeo A ver Créame que Si no fuera Porque Narukami Bindea Cada rato Hubiera sido La hostisima Completa De lo contrario O sea Realmente Es un título Inutilizable Pienso yo Porque es que Narukami Bindea Solamente Con existir Entonces Para que carabas O sea Dijera Que podía De pronto Bindear Una de atrás Uy Calmes Muchachos Que ahí se hubiera Sido muy chida Pero en la front row No O sea Es que todo el mundo Bindea Entonces Como que No aguanta Lastima Porque el arte Me encantó Y bueno Si señores También Para Narukami Revelaron Triggers En este caso Front Trigger Dragon Dancer Katarina Que Ush La voy a jugar Solamente porque Está muy bonita En serio Está muy bonita Dragon Cancer Dancer Es que Cancer Dancer Katarina Y obviamente El que no podía Faltar ¿No? Malevolente Dijin Crítico Y Front Trigger Respectivo Para Narukami Y ahora Seguimos con Mi clan Con el último clan De esta hermosa Expansión Nuvatama Noyari Y empezamos con Steel Finn Oborokate Oborokate ¿Se acuerdan que Estoy en la mura Como maldición? No pensé Que iban a tomar Más Pero parece Que se iban a tomar Bastantes de una Como eso Aunque bueno Tiene sentido Ustedes saben Que Nuvatama A través del tiempo Es el que Si no estoy mal Es el que Menos soporta Recibio de todos Los 24 25 clanes Así que Está bien Desgraciadamente La unidad no es que Me guste mucho En arte Pero su skin Está decente Grado 1 8000 de poder Realmente Realmente Me duele Leer esto O sea Como que Ya me lo imagino Yo haciéndole Como que ¿Por qué Tengo que hacerlo mal? O sea ¿Por qué? Rata guardia Cuando es colocada A costo Descarta Una carta De tu mano Y dobla el poder De uno de tus Grado 3 O mayor Unidades En la misma columna Que esta unidad Hasta el final Del turno Doblar el poder Pienso que El skin Es muy bastardo Porque Por favor Tiene un 15000 Pues se vuelve Un 30000 Así como Porque yo Sin contiendas Sin soldas Sin nada Pero el costo No es una nomada Descartar Una carta De la mano Descartar Una carta Descartar Una carta Volvemos con el Descarte No va tan mal Es que yo Todavía no me lo creo Pero bueno Ahora hay que esperar El resto de cartas Como para que Amortigüe Todo este montón De descarte Que está teniendo Novatama propio Porque es que Ya no le descarta A los oponentes Si no se descarta El mismo Que masoquista Malditos Pero bueno Sigue retaguar Que al final De la batalla Que esta unidad Está busteado Dos por control Dos por uno Y regresa esta unidad A tu mano Está excelente Me gusta mucho Pero eso dependerá De cuánto Contestas Puedan llegar A gastar Novatama Ojo Porque Este es un skill Que posiblemente Se active Cada vez Que se pueda llegar O sea Una vez Es oportuno Es lo normal Así que Dependiendo de cuánto Contestas gaste Está pesado Ya Magatsu Gasta Este gasta Y Con lo que se vio En el capítulo Moon Master Gasta O sea Ya van tres unidades Que gastan Ya Contestas Y Hasta el momento No han recibido Contrarch Así que Lo único que queda Es esperar Pero esa habilidad La verdad Si me gustó muchísimo Y una de mis unidades Que mas me gustaba Cuando yo tenía Novatama Cuando yo jugaba Novatama Maldita sea Still best Mijin Nakure Obviamente La Cancensado De Novatama Si antes se veía Del frutas Ahora se ve del frutas Por mil Realmente se ve Asombrosa Drone Trigger Obviamente La perfecta Y la genérica De tu mano Durante este turno Este unidad Obtiene Más seis mil De poder Que carta tan buena O sea Pues tampoco es que Puede decir que sea mala Porque no ha revelado casi Pero realmente me gusta Porque es que es poder gratis Y dice que Durante tu turno Significa que si Tu devolviste la carta Y después le llamas a el Vas a ir ganando Los seis mil Eso está muy chido O sea No necesitas que El esté antes Y devuelve la carta No 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 Mientras en ese turno Hayas devuelto Al menos una carta Va a ganar los seis mil Desgraciadamente Scont Por lo tanto pues Solamente ganaría Seis mil Hubiera sido auto Señor Eso hubiera sido brutísimo Les digo brutalísimo Brutísimo No brutalísimo Pero bueno Desgraciadamente Scont De igual manera es muy bueno Porque nueve y seis Quince y ocho Otras 23 Número perfecto Contra los forces Y obviamente contra cualquier clan Cosa que está muy bien Y vamos con la penúltima Que es Steel Dragon Magatsu Pero obviamente Esto ya lo sabíamos Por el capítulo El efecto pues no lo voy a decir Porque no mamin O sea no mamin Pero lo quería mencionar Porque es que realmente Está muy bonito Me gusta muchísimo Mucho Muchísimo Muchísimo más El arte que el anterior Y pues esta vez es Nogatama Así que mucho mejor Y por último Pero no menos importante Es más Para mí Para Racing Lion Creería que fue La revelación Más hermosa Y más bonita Que pude tener Ese día sábado Steel Fin Hinata Digo perdón Steel Fin Sashihime Gracias Me dieron el Hil que quería O sea Ustedes saben que yo odio Las lolis Yo las odio No me gustan las lolis Pero esta es la única Pinche loli En el mundo Que hago Realmente me encanta Este hil Sigue siendo hermosa Como siempre Mi jinata Ay que bonita Que hermosa Esta cosa Pero bueno ya Esto solamente Queda para eso Ya No fue nada más Por el día Realmente Quería subirlo El mismo día Sábado Pero no podía Y aparte El sábado Se vi 4 Como que What the fuck Así que mejor Lo dejé para hoy lunes Porque pues realmente Valía la pena Mencionar Que así sean Comunes Y raras La verdad Hay algunas Muy interesantes Para tener esa rareza Así que cosa Que está muy bien Igual Ya esta semanita Créanme Que ya empezamos Con Royal Gold Paladin Y Nubatama Es más El día de ayer Se revelaron Dos unidades De Gold Paladin Que Ulala Señores Ulala Tanto en arte Como en efecto Así que lo único Que queda Será esperar Ya Pero esta semana Tengo lo segurísimo Que full 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 Esos 3 Crimes No sé nomás Like y comparte Suscríbete Comenta Que te parecieron Estas nuevas Hermosas cartas Coloca en los comentarios Como siempre Y no sé nomás Nuestro próximo video Chao Chao